Hemos prendido ya las cuatro velas de la corona de Adviento, significando con esto que estamos ya pisándole los talones a este acontecimiento que todos llevamos en el alma, este en el que todos hemos nacido de nuevos, en el que volvemos a ser niños, la Navidad. Ya está en puerta, ya le estamos pisando los talones, no sin antes contemplar este misterio que nos presenta la liturgia en este cuarto y último domingo del Adviento. Hoy contemplamos ese momento en el que el Señor llegó al mundo. Una cosa es contemplar su nacimiento y otra cosa es reconocer que Jesús empezó a existir como Dios y hombre desde el seno de su madre. Así como creemos que una persona es persona, no a partir del momento en que sale del vientre, sino desde que ya es una cosita microscópica en el vientre de su madre, ya es un hijo de Dios en desarrollo. Pues hoy contemplamos este misterio de la anunciación que va a la par con la encarnación del Señor, Dios eterno existente desde antes de los siglos. Dios entra en el tiempo, entra en nuestra humanidad al unirse a la carne humana para nacer como hombre. El Dios eterno nace como hombre y comienza a existir como tal desde el seno de su madre con aquel sí, con aquel hágase que María pronunció en presencia del mensajero de Dios. En esta escena que nos relata San Lucas, uff, cuantas cosas no se podrán reflexionar, pero yo quisiera detenerme solo en las últimas palabras del evangelio del día de hoy. Y el ángel se retiró de su presencia. Aquí no pretende el evangelista solo notificarnos que ya, el ángel hizo su asunto y pues ya, adiós, ya me voy, hasta la próxima. Aquí el asunto es que, ¿cuándo fue la próxima? A María le encomiendan semejante misión, le dicen que hay tal designio de Dios sobre ella. Le dicen que su hijo será grande, se haría llamado hijo de Dios, que le darán el trono de David su padre, que concebirás sin intervención de varón y que mira a tu pariente Isabel. Ya sabemos todo lo que le dice. Pero a ver, ponte un poquito en el lugar de María. ¿Tú no te quedarías con muchas más preguntas? ¿No crees que una vez que el ángel se retira, María no se habrá quedado con más preguntas que respuestas? Oye, 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 ¿y cómo le voy a explicar esto a José, mi prometido? Oye, ¿y cómo se educa un Mesías? ¿Y qué le voy a decir a toda la gente? ¿Y qué condiciones hay que propiciarle para que venga a nacer? ¿O quién me va a ayudar? ¿O tú vas a estar mes con mes viniendo a reportarte y darme para los pañales? El ángel se retiró, ahí le dejó el encargo. Y María se quedó con muchas dudas y mucha incertidumbre en tantas cosas. Y al decir que el ángel se retiró de su presencia, quiere decir que a partir de ahí, no más manifestaciones milagrosas, no más mensajes claros y audibles desde el cielo, más bien a partir de ahí, María entró en lo que conocemos como la noche oscura de la fe. Imagínate qué angustia para ella. Pensar cómo le haría entender a José lo que le había sucedido. María no entendía por qué tenían que ir errantes buscando posada para que naciera el mismísimo Hijo de Dios. Después no entendía por qué tenían que ir huyendo a un país lejano por un tirano que quería matarlo. No entendía por qué nacieron pobres si se trataba del mismo Salvador del mundo. Tantas preguntas muy válidas, muy legítimas. Y pensamos, yo creo que como era el Hijo de Dios, las cosas se les tuvieron que haber puesto más fáciles, más claras. Pero ya vemos que no. Todas las cosas se dieron. Pero no parece que por obra de un milagro. Poco a poco, paso a paso, Dios les daba iluminando. Les iba iluminando cada paso que iban dando. No el camino entero de una sola vez. Sino cada paso que iban dando, su providencia se iba manifestando. Les había dejado esa misión que ahora ellos tenían que saber cómo sacar adelante. Y este silencio exaspera a tantos que en algún momento de su vida vieron a Dios tan claramente. Lo sintieron tan cercano. Para ellos la fe era una certeza que no se cuestionaban jamás. La oración se disfrutaba tanto. Se sentía la mano de Dios al momento en que le invocábamos. Pero llega otro momento en que no ves la salida. En que empiezas a no ver claras las cosas. En que es tan difícil discernir. Donde sientes que Dios te dejó porque por más que le suplicas, parece que no te escucha. Que crees que no te está tratando como mereces. Porque tú le has sido fiel, tú le has servido. Y ni una tras otra, ni otra tras otra te está pasando. Y Dios tan callado, que parece tan pasivo. Nos ha pasado también que el ángel se retiró de la presencia. Y aquí ahora lo que nos toca es experimentar el silencio. Pero María comprobó una y otra vez la fidelidad del Señor. Que de ahora en adelante el Señor no le hablaría por medio de ángeles. Sino a través de acontecimientos. Que el Espíritu del Señor estaba en ella para tomar las decisiones correctas y tener la fortaleza suficiente para sobrellevar las dificultades. De que Dios no estaba ausente por el hecho de que hubiera pobreza. De que hubiera persecución. Al contrario, la presencia de Dios se hacía más fuerte allí. Donde humanamente las puertas parecían cerrarse. María tuvo que ir aprendiendo esto. Y el Hijo de Dios también para aprender a solidarizarse con los hombres. Curiosamente, hoy nos vamos a dar un brinco de nueve meses en un solo día. Hoy contemplamos el misterio de la Anunciación y mañana o ya hoy por la noche ya vamos a estar celebrando su nacimiento. Y es que aquí en esto también hay un significado. Cuando vemos cumplidas las promesas de Dios cuando comprobamos su fidelidad que todo ha valido la pena aún a pesar de las adversidades ese tiempo de amargura de silencio de Dios que vivimos parece como si hubiera sido ayer. Parece como si no hubiera pasado tanto tiempo que no nos que nos angustiaba tanto. Porque una vez que estamos ya ahí se nos olvida todo el sufrimiento para ahora darle gracias a Dios por su fidelidad y por las enseñanzas que nos dio en medio de ese tiempo de aridez y de silencio. ¿Te toca en este momento sentir que el ángel se ha retirado de tu presencia? No te preocupes contempla a la Sagrada Familia de Nazaret y verás como hasta ellos sintieron ese silencio pero comprobaron una y otra vez la fidelidad del Señor. Estamos ya por celebrar el misterio de la Navidad ese misterio que también implica el silencio de Dios que ese no sea un silencio de angustia que sea un silencio de contemplar de adorar y de albergar la esperanza de que el Señor se manifestará en cada situación que tengamos. Por adelantado te deseo una muy feliz Navidad y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo te acompañe y te proteja siempre. Y te recuerdo hoy domingo hay que ir a misa y mañana lunes también ¿qué acaso te vas a molestar mañana por comer el recalentado de la cena de hoy? ¿verdad que no? Pues que tampoco te decoraje ir a misa los dos días seguidos estos dos días de gran fiesta para nosotros los creyentes.